A 11 ascendió el número de personas fallecidas tras una luz de lodo que afectó a algunos barrios del oeste de la capital ecuatoriana, ciudad que fue azotada por un fuerte aguacero, con récord de precipitaciones, según han informado las autoridades. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó en una rueda de prensa de que el fenómeno natural dejó 11 personas fallecidas, 15 heridas, 8 estructuras colapsadas y destruidas la cubierta de una cancha deportiva. No obstante, moradores y algunos medios de información han advertido de que la cifra de muertos podría aumentar conforme avancen las tareas de remoción de escombros. Unidades de bomberos y policías de las asistencias sanitarias y de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, participan en las tareas de rescate, remoción de escombros y atención a los ciudadanos afectados en la zona de la luz. Según el alcalde, la tempestad que cayó sobre Quito alcanzó un récord de precipitaciones con 75 litros por metro cuadrado, cuando se esperaba apenas 2 litros por metro cuadrado.